Muy buenos días para todos. Hoy le damos gracias al Señor por la vida que nos regala, por la oportunidad de poder seguir haciendo el bien, por la oportunidad de ser agradecidos también con el Señor, reconociendo los dones que Él nos ofrece cada día y a cada instante de nuestra vida. En la Conferencia Episcopal Colombiana, los obispos reunidos, estuvimos reflexionando sobre un tema muy bonito y muy importante, la parroquia como corazón de la nueva evangelización. Pero nuestras parroquias, todas las parroquias, están conformadas por feligreses, por laicos que viven en el pueblo, en la zona urbana y muchos de ellos en el campo. Hoy tenemos la oportunidad de estar en el campo, de haber celebrado una Sagrada Eucaristía en una vereda. Tengo aquí al párroco, al padre Indalesio León, párroco de la parroquia de Cerinza, y él quiere decirnos brevemente el valor de estas personas que viven en comunidad. Muchas gracias, Monseñor. Un saludo muy especial a todas las personas que están vinculadas en las distintas parroquias a las comunidades o a los proyectos de comunidades. Sabemos que, de veras, aquello que le da vitalidad a la parroquia, a la diócesis, a la iglesia en general, son esas pequeñas comunidades. No solamente porque estén de moda en este momento como programación de la diócesis, sino porque desde el comienzo la iglesia se vitalizó, prácticamente se dinamizó a través de las pequeñas comunidades. De manera que esto es para animar a las personas que están ya vinculadas y a todos los católicos para que en pequeñas comunidades le demos todo un sentido de veras eclesial a nuestro trabajo parroquial. Si hay algo que nos mueva en las parroquias, a los párrocos, es notar esa presencia de los fieles reunidos en pequeñas comunidades que le van dando el color y el ánimo a cada uno de nuestros trabajos. Muchísimas gracias, Padre Indalecio, por esas palabras, por esa enseñanza. Y le pedimos a Dios que bendiga a cada una de las familias que se reúnen en torno a la parroquia. Ustedes son para nosotros un estímulo muy grande, fortaleza y apoyo. Que la Santísima Virgen María nos guarde y nos proteja. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos. Una feliz jornada para todos. Muchas gracias.